Aquí estamos realizando el show de Navidad, es el Club de Jardinería y Diseño Gladio. Bueno, aquí estamos viendo los pinos navideños, cada quien como le decía su creatividad, las mesas, ¿verdad? Cómo podemos decorar en nuestra casa, una mesa pues toda navideña, ¿verdad? A las mujeres nos encanta mucho todo este tipo de decoraciones y sobre todo también creatividades en el diseño floral también, que lleva un toque también en todos los diseños que vemos aquí, tiene que haber un toque de diseño pero de flores naturales. ¡Gracias! Muy bonita exposición navideña de parte del Club de Jardinería Gladiola y nos da mucho gusto que participen cada día más las mujeres, las jóvenes en este tipo de eventos y nosotros la mejor exposición de apoyarlos en todo momento. ¡Gracias!